Ahí estamos. Ahí estamos, por ti, bueno, se conectó, bien. Hola, Erin. Hola, Maxi. ¿Qué haces? Gracias por la paciencia. Te tienes... No, por favor, si te lo voy a cobrar, aparte. Por favor. No, no. Perdido en los laberintos... Perdido en los laberintos de la tecnología. ¿Cómo? Te tenía de hijo la tecnología, el teléfono, todo, hoy todo mal. Pero hoy me ha pasado, digamos, de una manera, sí, factura. Me ha pasado factura la tecnología. Bueno, ya está. Se falla cuando uno mal... Solventado. Sí, es la ley de Murphy. Cuanto más la necesitas, más te falla. Es ley, es como las impresoras, ¿viste? Sí, es así. Es así. Y si se rompe, se rompe todo junto, así que bueno. No, ni me digas. Rompir lavarropas, el teléfono, todo junto. Suele ocurrir. Bueno, ya estamos, distendemos y charlamos de esto lindo que nos convoca. Dale, dale, Maxi. Sí, la verdad que con vos se puede charlar de todo porque sos multifacético. O sea, no hay cosas que no hagas. Explícame las cosas que no haces. O sea, les contamos un poco a la gente. Te digo, por ejemplo, arreglar celulares, ¿no? Ah, bueno. No, curso pendiente para la pandemia. Curso pendiente, ¿viste? Y de paso te trae unos pesitos más que no vienen nada mal. No, en absoluto. Pero bueno, te interrumpí. Me ibas a presentar, dale nomás. Ah, sí, se estaba presentando. Bueno, ahora ya no. No, bueno, Maxi es escritor. Es escritor justamente de la revista Siete Artes. Es el director de la revista Siete Artes. Para la cual tengo el orgullo de escribir y colaborar y pertenecer. La verdad que la labor de Maxi es extensísima. Bueno, es cineasta. Se dedica mucho a lo que es la crítica del cine. A la música, al rock. ¿A qué nos dedica este hombre, además de arreglar celulares, no? Bueno, Maxi, contanos un poco tus nuevos proyectos. ¿Qué estás haciendo? ¿Con cuál de todas estas facetas te identificás más? O sea, ¿con cuál te sentís más a gusto? ¿Cuál es el que más te gusta de todos esos, Maxi? Bueno, a ver, tantas facetas, sí. Lo que hablabas recién de las multifacetas. Un poco define mi manera de ser la inquietud, la versatilidad. Por supuesto, desde mi costado creativo, como escritor, como periodista, como comunicador, también en la docencia, al frente de un medio, la revista Siete Artes, en la que vos colaborás, como mencionaste recién. Bueno, ahí un poquitito se va desandando el camino del oficio, de la vocación. Y particularmente me identifico mucho con lo que es la escritura, ¿sí? Con la escritura que tiene que ver con el cine, con la música. La escritura es un gran cable a tierra, una gran necesidad que se cultiva día a día, un gran canal creativo que me ha acompañado desde mis comienzos, allá por, no sé, mis tempranos 20 años, empezando a escribir mis primeras críticas, hasta hoy. Así podría definirme, muy curioso, muy inquieto. Y bueno, por supuesto, esa sensibilidad con tu costado creativo te va llevando a tomar estos riesgos y justamente lo que es lo prolífico a veces de la actividad, ¿no? Y lo versátil y lo heterogéneo de la actividad. Para quienes nos manejamos en la creatividad, en la escritura, te va llevando por infinitos caminos. Hoy en día estoy muy contento de tener la revista Siete Artes, que es el medio al cual dirijo, una revista digital muy interesante sobre arte y cultura que invito a que conozcan. Y bueno, también, por otro lado, lo que tiene que ver con mis aventuras en la radio, que es otro medio que amo, y fundamentalmente, volviendo a la escritura, mi tránsito editorial, poder convertir muchas de esas ideas, procesos, inquietudes en libros, ¿no? Son lindos viajes en los cuales me embarco. Y con Editorial Vuelta a Casa, bueno, este año estamos sacando nuestro tercer proyecto juntos, que avanzada la charla te contaré. Así que, bueno, por allí van mis caminos. Perfecto, Maxi. Y qué interesante es esto que vos estabas diciendo de que justamente te abocás más a lo que es la escritura. Y es muy paradójico porque la mayoría de la gente hoy en día se queja de que no sabe escribir. Es lo único que uno escucha, ¿no? Ay, pero yo no sé escribir. Me cuesta escribir. Me cuesta... ¿Por qué crees que pasa esto de que la gente crea que le crea o que en realidad tal vez sí sea verdad que le cueste tanto escribir? ¿Por qué nos ha costado tanto? ¿Vos crees que por ahí también tenga algo que ver el hecho del avance justamente en la tecnología, del típico mensajito o del mandar un emoji en lugar de una palabra que ha hecho que todo el mundo esté cómodo, incluso hasta para conversar o para hablar, porque parece que ni una conversación se puede tener. Entonces ya el hecho de decirle a alguien... Me ha pasado, por ejemplo, de tener una pareja y decirle, yo quiero que me escribas una carta. ¡Ay, la cara que te ponen! ¡La cara que te ponen! ¡Una carta! ¿Querés que te escribas? Como si le hubiera pedido que me escriba, no sé, el Aleph. Y vos decís, una carta te pido. Lo que te salga, lo que sientas. Y no sé, y no le sale ni un nada, ni una ola. Y vos decís, ¿por qué será que todo este paradigma actual nos ha llevado a ser tan poco creativos, pero sobre todo tan poco expresivos? Y voy justamente a lo más básico, ser tan poco expresivos incluso hasta en la conversación. Uno nota, y yo siempre lo digo, hoy por hoy es imposible prácticamente hablar por teléfono con personas de la generación actual. No saben hablar por teléfono. No lo saben. Se quedan mudos. Dicen, hola, sí, ok, ah, y bueno, ajá. ¿Cómo puede ser que no pueda tener una conversación fluida con alguien? ¿Cómo puede ser que tengan tan poco acervo dentro de su léxico? Yo creo que obviamente es todo un boomerang, ¿no?, de cosas que también están muy pendulares en lo que hace a la historia social. Pero a vos como escritor y como justamente creativo, ¿por qué pensás que hemos llegado a este punto en el que la gente prácticamente evade por completo la escritura y el idioma incluso se ha degradado tanto, pero absolutamente tanto? A ver, es interesantísima la pregunta, Erin, y te agradezco el análisis. Es excelente tu análisis. Mirá, hay mucho, mucho terreno por explorar. A ver, trataré de ordenar la respuesta. Por un lado, a mí me pasaba, con esto que decís, de cómo se han transformado las maneras de consumir lecturas, de comunicarse con un prójimo a través del lenguaje, hasta hace no mucho tiempo, en donde era completamente normal en el mundo ir en un transporte público, hoy no, ¿no?, o por lo menos con mucha gente hoy no, o asistir a una sala de cine, a una sala de teatro o a un recital. Yo que soy un gran observador de estas cuestiones que vos mencionás, y observo mucho el comportamiento de la gente, a mí cada vez, primero me empezaba a llamar la atención cada vez más, de un modo preocupante, y después me empezaba a asombrar cada vez menos, porque ya me habituaba a ver este tipo de conductas que en lo absoluto me agradan. Por ejemplo, en un subte, en un tren, en un micro, vos veías que la gente no se mira a los ojos, ¿no? No reconoce, pero ni te digo si vos viajás con tu pareja o con un amigo, no reconoce a un extraño, no mira a su prójimo a los ojos, hasta cada uno en su pantallita, abstraído, ¿no? Algunos utilizarán el viaje, qué sé yo, para leer, para cultivarse, para estudiar, otros utilizarán ese viaje para pabear en las redes, para mandar WhatsApp, no lo sé. Pero lo que te quiero decir es el contacto humano. En la previa de un cine, de una película o de una obra de teatro, cada uno como robots en sus pantallas. Me ha tocado ir como fan a recitales y como periodista a cubrir. Y vos ves un fenómeno, eso después te diría lo que más me impactó, porque durante los recitales, esa congregación tribal, antiguamente, que era ir a ver un recital, ¿no? Y, digamos, vibrar en consonancia con lo que aquel artista y aquellas músicas te ofrecían de arriba del escenario, ¿no? Entonces vos te compenetrabas cantando las canciones, bailando, lo que fuere, pero indicaba esa comunión entre artista y público. Que con el teatro y con el cine también sucede, pero el hecho de la dispersión de la tensión durante el recital, tú veas, chicos, de las generaciones más nuevas, ¿no? Millenials, cada uno en sus pantallas o sacando fotos masivamente, ¿no? En lugar de conectar con el acontecimiento humano y musical allí arriba del escenario, el hecho de capturar en un instante, ¿no? O de grabar, ¿para qué, no? Después podés volver a verlo en YouTube con mucha mejor calidad, por ejemplo. Pero esa necesidad, ¿no? De que parecieran ser las redes, ¿no? Ese canal a través del cual nos comunicamos y, inefectiblemente, este es un factor importante que va cambiando de manera tangencial la forma de comunicarse, ¿no? Porque esto que te explico, esto que te ejemplifico, también va al tipo de consumo que estamos dando, porque ese tipo de generaciones que fabrican ese tipo de relaciones con sus semejantes, este, que cada uno ha traído en sus pantallas, bueno, seguramente son los que por ahí van a optar luego por una historia en un Instagram, ¿no? El poder que tiene una imagen en instantáneo, te bancan esos 15 segundos, este, que también es una cuestión muy adictiva en las redes, ¿no? Si no lo sabes utilizar como corresponde, ya sabemos. Este, te bancan esos 15 segundos, pero por ahí, este, el trabajo que tenemos vos y yo, suponete con la revista, de darles un artículo, este, más o menos extenso, para que se puedan meter en la lectura, darles esta charla que tenemos vos y yo un sábado a la tarde, que puede durar una hora, una hora y media, bueno, y quién llega al final, ¿no? A mí me ha tocado hacer entrevistas o grabar especiales radiales, este, de una hora de duración, suponete, este, ya ni te digo si es alguna columna, algún podcast, condensar en tres minutos información y que te aguanten hasta el final del minuto tres, es, viste, este, es casi que, este, una hazaña. Entonces, bueno, todo esto habla también, y, a ver, a la hora de la lectura, yo no sé hoy, este, cómo, o sea, me cuesta hacer como un estudio, este, de situación tan abarcativo, porque yo vengo seteado, vos y yo más o menos tenemos la misma edad, venimos de otra generación, a la que se curte ahora con estas nuevas formas, y, evidentemente, este, o sea, cómo le podés inculcar que lean un clásico, ¿no? Este, yo acá, atrás mío, ves libros, ves discos, este, y hoy casi que el disco físico es algo obsoleto, este, muchos lectores hoy en día prefieren, este, el e-book, ¿no? Este, también son nuevas formas de consumición, este, pero ¿cuánto te aguanta en una novela? ¿Cuánto te aguanta en un clásico? ¿Saben lo que es un clásico? Este, tiramos acá algunos nombres importantes y los reconocerán, ¿les dará curiosidad meterse en sus obras? Y, después, bueno, este, obviamente toda esta cuestión que te estoy diciendo que tiene que ver con, 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 con coordenadas sociales históricas por las que estamos atravesados, también es otro factor muy importante, que nuestro país está muy resentido y siempre sufrió de mucha fragilidad, como es la educación, ¿no? En algunos casos, en algunos casos, este, algo tristemente prescindible. Bueno, este, allí también, con el factor educativo se pueden entender ciertas transformaciones del lenguaje, ¿no? Este, y la forma en que hoy los chicos y las chicas se van comunicando, ¿no? Este, a mí me maravilla la, la simbología del, del WhatsApp, por ejemplo, porque es algo, digamos, tan abierto a la interpretación, los, ¿cómo se llaman? ¿Emoji o emoticón? ¿No? ¿Emoji o emoticones? Bueno, este, a mí me maravilla, ¿no? Es casi un criptograma. O sea, ¿qué me quiso decir? Y, bueno, la interpretación, ¿no? Este... Claro, está, 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 la interpretación. Claro. Que, además, lo más necesito, una manzana, ¿qué es lo que está comiendo manzana, Bueno, lo que vos me contabas De la experiencia personal que tuviste De que no te podían escribir una carta Por ejemplo, yo soy Un enamorado del correo electrónico Para mí el correo electrónico ¿Del e-mail? Sí, del e-mail que está obsoleto Dicen, ¿no? Bueno, yo lo uso muchísimo Lo uso muchísimo para laburar Lo uso muchísimo para intercambiar Pero testamento con amigos y amigas Que viven fuera y que por ahí el e-mail Es la forma número uno de comunicarnos Pero por eso te digo Los cambios generacionales, ¿no? Y son abismales, por supuesto Los chicos no te aguantan una charla telefónica Porque están acostumbrados al audio, ¿viste? De WhatsApp Este, que no es lo mismo No es lo mismo Pero en la... Ni siquiera eso No, vos querés enviar audio de WhatsApp Porque esto del código binario Todo el dinero Necesito escuchar a la otra persona Lo que me escucha El tono Lo que le estoy diciendo Le manda un audio Y le pones a la... Ah, bueno Ni hablar si el auto No le parece que se te va a la... O sea, si vos no podés dedicar Todo Solo que es A escuchar lo que tenés para decir ¿Qué te quiero decir? Que te estés Y con la llamada que te hacen Vos Llamás por teléfono Te cortan Y te mandan un mensaje Con el ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Estas dos veces Ay, se esparza Una tía por la nuca De atender en el teléfono Es una cosa terrible Pero bueno En eso estamos En la era de la comunicación Nadie se comunica Sí En la era de la comunicación Nadie se comunica Y también el vértigo de los tiempos ¿No? Vivimos, o sea Vivimos, pero Sobre estimulados Sobrepasados De estímulos Visuales ¿No? Este Con las redes Y es normal ¿No? Que de repente Uno colapse A mí también me pasa A veces No tengo tiempo De escuchar Los audios Con la inmediatez Este Que quisiera ¿No? Este Porque uno también Vive bastante apurado Y bueno Es el propio vértigo De los tiempos Que hoy tiene sumido Al ser humano Este Pero bueno Va por ahí La reflexión ¿No? ¿No?